El vallenato Aníbal Quirós Monsalvo tomó posición como contralor delegado en la unidad de regalías. Es de anotar que el cesarense fungió antes como asesor de despacho del contralor Carlos Felipe Córdoba. Quirós Monsalvo trabajó en la administración municipal del alcalde Augusto Ramírez el Tutuía hasta el 31 de diciembre del 2018 como gerente del Fondo de Interés Social de Valledupar Fonbisocial. Es administrador de empresas con especialización en evaluación de proyectos, curso actualmente maestría en gobierno y política pública. Dentro de las funciones del cargo será la vigilancia y auditoría a los recursos que genera la explotación minera.